Hola, Superfecto. ¿Cómo estás, mi amigo Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí en Dignidad Nacional? ¿De regreso a clase? Ah, sí. Está cumpliendo con una solicitud por intermedio de la directora, el cual está pidiendo un apoyo acá de la Secretaría General de Dignidad. Acá, quizá, más o menos, se ha sacado una solución, más o menos, como viven bien viejos presidentes de la República, lo más primordial son los niños, los alumnos, la educación. Y para eso estamos viendo la forma de resolver, ya casi es un 80% que está resuelta. ¿Directora? Directora, buenas tardes. Estamos aquí conversando con el Superfecto del Distrito. Me dice que han llegado a un acuerdo, pero nos puede ilustrar un poquito más a fondo de qué se trata esto. Sí, bien. Buenas tardes con todos los pobladores del Asentamiento Humano de Dignidad Nacional y sobre todo nuestros padres de familia de nuestra institución educativa 440. Agradezco al señor Superfecto por haber intervenido hoy día y haber realizado una reunión, llegando a que el señor Secretario General de nuestra comunidad nos pueda ceder un ambiente, un ambiente para nuestros niños y niñas, ya que nosotros vamos a iniciar las clases el 21 de marzo. Es por ello que hemos acudido a las autoridades, porque todas las autoridades tienen que estar involucradas. ¿Para qué? Para brindar a nuestros niños espacios seguros, acogedores, habilitados para las clases. ¿Y qué ha pasado con las instalaciones del 440? Las instalaciones del 440 que queda ubicada en la Plaza de Armas está declarada inhabitable desde el año 2018. Se ha hecho el requerimiento a la Municipalidad de Mala para que pueda realizar la reconstrucción. En ese año, al alcalde anterior, Palermo, lo que pasa es que no pueden intervenir porque no está saneado. Entonces, la Municipalidad de Mala está realizando esa gestión del saneamiento físico-legal que ya está encaminada. Dios quiera que ya en estos próximos días pueda salir este documento para poder gestionar la reconstrucción del colegio. ¿Cuánto tiempo aproximadamente van a estar aquí en el local comunal? Sí, nosotros trabajamos aquí en el local comunal ya desde el 2018. Ah, ¿ya ha venido trabajando desde el 2018? Sí, desde el 2018. Porque nuestro colegio quedó declarado inhabitable, pues, por el sismo que ocurrió en el distrito de Mala. El colegio ya no está para poder habitar. Es así que ya hemos trabajado acá en módulos presos abricados. Entonces, ahora estamos solicitando al Presidente de la República, también cuando ha venido a Mala el 9 de marzo, para que nos pueda apoyar y conseguir los dos módulos prefabricados de promiezo. Y hoy día, gracias al señor su prefecto, hemos logrado que el señor se sensibilice y nos pueda dar ese ambiente donde nosotros ya lo habíamos ocupado desde el año 2018. ¿Cuántos alumnos aproximadamente alberga el 440? 110 alumnos. ¿En nivel inicial? En nivel inicial de 3, 4 y 5 años. Bueno, aquí vemos algunos documentos. ¿Nos puede decir algo al respecto? Sí, buenas tardes. ¿Agradecer a usted, joven? ¿El acta de reunión? Sí, agradecer a su prefecto de nuestro distrito de Mala, como es el señor Francia Chumpitá, Miguel, por esa amabilidad y ese compromiso que tiene con la educación el día de hoy, de haber venido el día domingo y tener una coordinación con el señor Julio Pío y llegar al acuerdo de ese precio, lo que queríamos, ¿no? Se logró ese ambiente para poder comenzar las clases a partir del día del lunes 21. Gracias a usted, señor gobernador, su prefecto, ¿no? En nombre de todos los padres de familia, de todo el personal que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, que estén siempre preocupados con la educación maleña, con la educación de nuestro Perú. Bueno, directora, para finiquitar ya esta entrevista, este diálogo, ¿algo más que quiera y se da de repente alguna recomendación a los padres de familia? ¿Ya se acerca en las clases? ¿De repente tienen que venir con doble mascarilla? ¿Cómo va a ser el tema de los protocolos que se va a seguir, ya que hasta el momento todavía estamos alertas ante la pandemia? Sí, bueno, dar el mensaje, ¿no?, a todos nuestros padres de familia de que nosotros vamos a esperarlos con muchas ganas a sus hijos para poderles enseñar en este año, en este nuevo retorno al año escolar 2022, ¿no? Por supuesto que siempre orientándoles para que puedan venir cumpliendo, ¿no?, todos los protocolos de bioseguridad con su mascarilla, también lavándose las manos al ingresar y respetando el aforo, ¿no?, que en este caso se va a trabajar en dos grupos, de 12 estudiantes por cada grupo. Y es así, ¿no?, que pido a los padres de familia también tener su carnet de vacuna con su dosis completa para que de esta forma seguir cuidándonos todos ante esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y todo el personal, las maestras, las señoritas auxiliares, ya hemos trabajado en la habilitación de los ambientes, de los espacios, las aulas, haciendo la limpieza, la desinfección, ¿no? Ahora nos toca ambientar, ¿para qué? Para poder recibir a nuestros niños y niñas el 21 de marzo. Ok. Bueno, su proyecto, para cerrar ya esta entrevista. Bueno, la verdad, mi estimado Luis, la verdad, como dices tú, estamos con toda la preocupación que se avecina a las clases ya presenciales de los alumnos, y esa fue mi preocupación, por eso me encuentro presente aquí. Y ahí estamos viendo todos los problemas que se presentan en el distrito. Ok, perfecto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.